Estamos en la casa de, yo creo que es uno de los hombres de la década para la América de Cali. Tulio Gómez nos recibe, muchísimas gracias, buenas noches Tulio. Buenas noches. Buenos días, ¿cómo es pasar del negocio de los supermercados a ahora dirigir una institución como el América? Eso es como cambiar de sexo, eso es muy duro, es muy duro porque en usted en el mercado, la verdad es que tenemos 3.500 empleados, el nivel de este era muy bajo y teníamos que lidiar con muchos problemas, pero en el fútbol, bueno, esto es una cosa de locos. ¿Y de dónde le sale a usted, a su hermano, esta intención de meterse en lo que parecería ser, sí, un berenjenal? Bueno, hagamos un esfuerzo, copié unas acciones, unas deudas que las convertí en acciones para ayudar a que el equipo saliera a la vez. Pero me fui animando y vi que para hacer lo que yo quería hacer, tenía que tener mayoría. Yo estoy convencido que en el fútbol es más la dictadura que la democracia. Trabajo, ¿a quién tiene usted allá y cómo está vinculando usted a la familia en el manejo de la América? Bueno, mi hija Marcela, que es deportista y que sabe mucho de fútbol, sabe mucho, yo me sorprendo ya, sabe mucho de fútbol y pues lleva 20 años en el deporte y me apoya en las inferiores, en la cantera. Y Melisa, que se acaba de graduar como instauradora de empresas, es la que nos está apoyando en el manejo de la cantera también. Cómo vamos a hacer para acoger a los jugadores, a la familia, que tengan una buena atención, una asesoría, un acompañamiento. Creo que están las famosas cosas que trabajan los contenedores de China. Bueno, está la camiseta, la gorra, etc. Nosotros, la gente dice, no es que tú le volví a una tienda, volví a la América a una tienda. Cuando yo vi que me iba a hacer la mayoría del equipo, estuve en Europa, estuve en el empresario de Real Madrid, en el Atlético y estuve en la tienda deportiva muy grande del mundo, que está al frente del corte inglés. Vi productos marca Barcelona y marca Real Madrid, vi de todo. Vendedores, cortabuñas, llaveros, gorras, bufandas, de todo. Buscamos que todos los productos que sean marca América nos generen ingresos para sostener la cantera. ¿Qué es lo más duro que usted ha vivido siendo director de la América? La negociación con empresarios de fútbol. Muy duro. Muy duro porque hay empresarios que son muy buenos, pero hay los que son muy tragones. En una frase, resúmanos de lo que más se siente orgulloso y el fracaso más grande que usted ha tenido en América. Bueno, me siento orgulloso de haber sacado el equipo de la B en seis meses. No, yo, soy un equipo de trabajo con el mantor y todos los jugadores. Esto no es una labor de una sola persona, esto es fútbol. Fracasos, muchos. Por ejemplo, en contratación de jugadores, hemos cometido muchos errores. Hemos contratado jugadores que no nos han rendido. Bueno, don Tulio, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de su casa.